Dejamos el fútbol y hablamos ahora de la santandereana Marta Abayona y de la antioqueña Mariana Pajón, quienes entregaron oro para Colombia en el ciclismo de pista de los Juegos Bolivarianos. El debut de la doble medallista olímpica Mariana Pajón en la pista no pudo ser mejor. Pedaleó al lado de la santandereana Marta Abayona y al final se bañaron con oro. Bueno, yo creo que es adaptarse, adaptarse a otra disciplina, adaptarse a una bicicleta sin freno, sin dejarse pedalear, eso es. Pero igual es la misma preparación, se entrena igual, así que fue fácil la verdad. Al lado de Mariana, la ya experimentada Marta Abayona, subcampeona mundial del Keirin, quien se sintió a gusto con la estrella del BMX. Estoy muy feliz, espero se vuelva a repetir y bueno, para eso vamos a prepararnos, que sea el profesor quien decía quien va a arrancar y quien va a la segunda vuelta, porque hay muchas corredoras buenas ahora en Colombia y bueno, cualquiera así como llegó Mariana puede llegar otra deportista y hay que seguir trabajando muy duro. Alegría que vivieron los padres de Marta, quienes esperaban para tomarse foto con la nueva pareja ganadora en la velocidad por equipos. Bueno, están allá, ellos quieren la foto con Mariana y conmigo, bueno, ya con la medalla, entonces ahorita la tomaremos. Marta habló de la estrategia para alcanzar el oro bolivariano. Soy muy buena dando la segunda vuelta, ella arranca muy duro, incluso se vio que me tenía ahí persiguiendo y bueno, hay que prepararlo, hay que seguir así para lograr muchas medallas más para Colombia. Marta y Mariana, la nueva pareja más veloz del ciclismo de pista de los países bolivarianos.